¡Hola! Con fines reproductivos. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Vamos a darle al episodio número 21 de FIFA. Vamos a por todo. Se decide ya la temporada. Champions, Liga, Pichichi, Bota de Oro, ¿por qué no? Y Balón de Oro, que no sabemos si lo vamos a ganar. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí. Decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está. No te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. Contraseña. Siempre lo tengo con contraseña. Solo cojo yo la PlayStation, pero la tengo con contraseña y me la pela una barbaridad. EA Sports, Champions, Liga, Pichichi, Bota de Oro y Paz en el Mundo. Vamos a jugar. Primer partido que vamos a jugar va a ser contra el Celtic en Champions. Ida de los octavos de final. Vamos a darle. No sé en lo que tiene el Celtic y la verdad me la pela una barbaridad porque estoy modo Pich, modo Prime. Super Saiyan. Cago en la madre que me parió. Le voy a hacer 17 goles al Celtic. Voy como una moto. Como una moto. Pich, 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 Pich. Pich, best player of the world. Ahora sí. Siento que esta vez sí. ¡Buf! ¡Qué paradón! ¡Ahora! 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 ¡Momento rayo McQueen! ¡Cachao, cachao, 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 cachao! ¡Vamos por Europa, coño! Volvimos otra vez, gente. Nos van a quitar todos los puntos del carnet porque vamos a una velocidad demencial. Fuera juego era, yo creo, ¿eh? Pero ese no. ¡Mira! ¡Mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Clarísima! ¡Mano clarísima! Llorad todo lo que queráis, gente. Llorad todo lo que queráis. Gente del Celtic. Lloren. No pasa nada. Mira qué mano. Claro, dos veces. Dos veces le ha dado la mano. Y encima protesta el tío. ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Comiste Galicia, perro! ¡Comiste Galicia, perro! Me meto dentro de la portería y me la pela. ¡Toma, Baflick, perro! ¡No lo esperabais ninguno! ¡Sáquenlo! ¡Vamos! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Boh! ¡Qué parada! ¡La madre que me parió! ¡Siento cosas! ¡No creo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Se viene! ¡El bicho del gol! ¡El bicho del gol! ¡El bicho del gol! ¡El bicho del gol! ¡Tómalo! Por toda la escuadra, chicos. Me pongo nervioso, ¿eh? Me pongo nerviosísimo. Cambio. Yo aplaudo a este jugador. Lo ha dado todo. Lo ha dado todo este jugador. Entrenamiento. Entrenamiento. Le damos a entrenar. Perfecto. Hay que ver cómo vamos en liga. Posiciones. Segundos. Con un partido menos. Tenemos que ganar este sí o sí. El del rayo lo tenemos que jugar. Ahí salimos. Al estadio Ciudad de Vallecas. Como veis, la semana que viene empezar Hogwarts Legacy también e ir subiendo cositas variadas. ¿Cómo lo ven? ¿Les apetece Hogwarts Legacy o no? Un poquito de abada quedabra por ahí. Porque me voy a hacer de Slytherin y voy a ser un perro. El más malote del colegio, ¿eh? Me voy a hacer un perrazo de Slytherin que va a ser un cabronazo. Voy a copiar en todos los exámenes. El profesor Snape va a ser mi padre. ¡Toma! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Inalcanzable. 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 Único, único, único. ¡Inrepetible! Sabu Galicia. ¡Cachao! Raggio McQueen Highlights 2023 Best Skills. Fortnite sin construcción, ¿eh? Que luego hay gente ahí que se monta unos putos castillos. Que, bueno, en lo que empieza a construir te ha dado tiempo a hacerte tres pajas a ti. Tú abajo mirando cómo están construyendo. Y los otros ahí ya en el cuarto piso poniéndose de todo. Y yo ahí intentando hacer una pared. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Giorgio, ¿dónde estará? ¡Pita! ¡Árbitro! Vale. 0-1. Suplente contra el Celtic, ¿eh? Te tienes que reír con la chavineta. ¡Pum! Si meto eso, me voy. ¡Boh! Sexo, sexo, sexo. Sí al sexo, 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 sí al sexo. Sí al sexo y a los goles. 4-0 esta eliminatoria. Me han sacado hace 10 minutos y ya estoy resolviendo esto. Así que procedo a... Uy, iba a pedir cambio. Iba a pedir cambio, no me dejan pedir cambio. Pero iba a pedir el cambio ya, ¿eh? Decir, ala, Xavi, ya me has sacado 5 minutos, te has hecho el gol, crack. Muchas gracias, ¿eh? Por esa oportunidad. La próxima sacas a un canterano y a mí me dejas de tocar las pelotas, que soy la estrella. A jugar un poquito. Toma. Jugamos un poquito. Toma. Toma asistencia. ¡Ah, buena el pase! Vale. ¿Quién es el 13? No sé ni quién coño es el 13. ¿Quién es este jugador? ¿Quién acaba de marcar de mi equipo, gente? Es que no voy ni a entrenar, os lo juro. Yo no entreno. Yo no voy ni al entreno. No sé ni con qué jugadores juego. Yo, como Ronaldinho, voy a los partidos sin entrenar. ¡Hostia, Alan Varela! Cuidadito con Alan Varela, que es pana de boca, ¿eh? Es pana de boquita de cuando estuve allí. Nos reencontramos ahora en el FC Barcelona, pero panita de boca es. ¡Buah! No me jodas, Joanluigi Buffon ahora. Joanluigi Buffon ahora, mi primo. Mi primo Juanluigi es Juanluigi, ¿no? ¡Hostia, estaría guay hacer un modo carrera portero! Joanluigi en italiano, al castellano sería Juanluigi, ¿no? Joanluigi. Y Buffon, payaso. O sea, Juanluigi payaso sería el porterazo que haría yo, ¿eh? En un modo carrera nuevo de portero. En otro orden de cosas, nos hemos clasificado para semifinales de Champions, gente. Y vosotros están tranquilos. Ahora vemos cómo vamos en liga, que vamos segundos a un punto del violencia. Y, chicos, volvemos al Bernabéu. Volvemos al Bernabéu. Después de haber jugado en el Real Madrid, volvemos al Bernabéu. Nos van a tirar una cabeza de cerdo, una botella de JB y nos van a desear la muerte. Chicos, partido de alto riesgo. Volvemos al Bernabéu. Habíamos jugado en el Real Madrid y ahora hemos fichado por el FC Barcelona. El eterno rival. Alto riesgo. Nos tiene que escoltar la policía hasta el campo. Nos han gritado en las afueras. Nos pueden tirar una botella de JB y una cabeza de cerdo como le pasó a Luis Figo. Y encima nos podemos poner líderes. Yo no estoy preparado para este partidazo. No estoy preparado. Vamos allá. ¡Clásico, gente! ¡Qué guapa esta cinemática, ¿no? Tifo Avini. Real Madrid, FC Barcelona. Jornada 32. Quedan seis jornadas solo. Hay que ganar sí o sí. Porque solo quedan seis jornadas. Ahí estamos en el Bernabéu. Volvimos al Bernabéu. Valoración de partido 8 y medio me lo voy a poner. Recen lo que sepan. Recen lo que sepan, padre. No es lo que estás en decir. Necesitamos ganar este partido sí o sí. Quedan seis jornadas. Y necesitamos ganar la liga. Estamos a un punto del Valencia. Y hemos vuelto al Bernabéu. A ver si me tiran algo. Un mechero a la cabeza o algo. Porque yo creo que no tienen muy buen recuerdo de mí en el Bernabéu. Aquí hice el modo carrera express también de Bale. Y de Isco a la vez. Porque tuvimos una temporada que lo ganamos todo aquí en el Real Madrid. Y luego nos fuimos a la B. Letales. 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 ¡Párate esta! ¡No me jodas! Demasiada potencia, gente, tío. ¿Cómo puedo fallar esa? Para los pibes de la grada que no fallaron tampoco en el Bernabéu. Que están con la camiseta del Barça de Samu Galicia ahí detrás. Para vosotros. Que corréis peligro de muerte. Pues para vosotros un balón. ¿Qué menos? Y luego os lo firmo si sobrevivís. ¡Cuidado! ¡Ficticios! ¡Sacamos! ¡Zanahorio! ¡Ficticios! ¡Zanahorio! ¡Jódete, zanahorio! ¡Jp y rojo! Ahí está JP. No me jodas. Menos mal. Menos mal. Casi nos marca Jp y rojo, gente. ¡Brururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu Yo estoy aquí, me voy a llevar este título de liga Lo voy a ganar yo solo ¡Vale! Descanso, muy importante este resultado de momento Muy importante este resultado de momento Vamos a por la segunda parte, chicos Estamos a 45 minutos De quitarnos al Real Madrid Y... Y si pierden el Valencia, tíos Es que nos ponemos líderes, ¿eh? Jugando en el Bernabéu de vuelta, de momento no me han tirado nada Ni un mechero a la cabeza Ni una botella de whisky Ni una cabeza de cerdo, estoy un poco decepcionado, ¿eh? Me esperaba un poco más de violencia En este partido Pero me ha tenido que escoltar la policía, eso sí Por favor, por favor Por favor ¡El puto J pelirrojo! ¡El puto J pelirrojo reventándome la vida! ¡Qué golazo! Ha metido un auténtico Golazo, gente ¡Calma y elixir! ¡Calma y elixir! ¡Que yo estoy aquí! ¡Calma, calma, 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 calma! Y haciendo así el Bernabéu, mira Calma, calma y elixir Calma y elixir En el por dos Golem Verduguito Y Bruja Oscura Y ya está Y rayo Cuarta carta Y no falla, gente ¡Uy, el pelirrojo! ¡No, árbitro, por favor! ¡Árbitro, por favor! ¡Por favor! Es que esto ya es de coña Esto ya es de coña Kruger, Kruger La liga en juego, Kruger Es de coña, eh He metido dos goles Y este man ha metido también dos goles Duelo de goleadores, realmente ¡Qué muy alto, Courtois! ¡Es muy alto, Courtois! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el 81! ¡En el 81! ¡Joder, no fallamos, eh! Con la zurda, además Que somos diestros Es de locos Es de locos Lo que estamos consiguiendo En el Bernabéu Es de locos Lo que hemos conseguido En el Bernabéu, gente Hack trick En el Bernabéu En nuestra vuelta Luchando por la liga Muchachos Ahora no volvimos A ilusionar Queremos ganar En la Champions Y la vamos a ganar Y la liga También la vamos a ganar Cuidadito ¡Hostia! ¡Córner! ¡Córner! En el 91 Siendo el Real Madrid No estoy preparado Sube 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 Kurtúa También, eh ¡Ay! ¡Kruger De mi vida Cariño ¡Ahí vamos! Esta Esta liga es mía Esta liga es mía En el Bernabéu, eh Liderato En el Bernabéu Liderato En el Bernabéu Liderato En el Bernabéu Semifinales De Champions League Contra el Bayern Vamos a ver Quienes son los otros Dos semifinalistas ¡Uh! ¡Hostia, chaval! Ha caído El Manchester City Ha caído El Milan O sea ¿Os acordáis De aquellos equipos Potentes De Champions Cuando estábamos Nosotros En Inglaterra? El Leipzig Que también era una locura El Leipzig La Juve PSG Bayern de Múnich Y FC Barcelona Os digo la verdad No me importaría Jugar Mi Last Dance En Europa En un Bayern Juve O PSG Mi último reto Que por eso lo titulé El anterior capítulo Que subí Con el título De El último baile Era de la liga Ya no voy a volver a jugar En la liga Después del Barça Ya no voy a volver a jugar En la liga Pero un Tenemos 27 años Por cierto Tenemos 27 años Que lo miramos mal Y decíamos Que teníamos 31 Tenemos 27 años En este modo carrera todavía O sea Podemos estar Un par de temporadas más En el FC Barcelona O una temporada más En el FC Barcelona Hasta que ganemos Todo con el Barça Decimos adiós a la liga La Premier Lo hemos ganado todo Igual es momento De irnos a Italia Francia O Alemania Antes de dar el salto Otra vez de vuelta A América Para ir a por la Libertadores Vamos a jugar contra el Real Betis Román Tienes mi número Haz lo posible Haz lo posible Ya sabes que me gustaría jugar Y retirarme en boca Haz lo posible Contra el Betis Gente Contra el Betis Siendo Líderes Tres goles Tres goles en el último partido Tifo Nuevo héroe Nuevo héroe Tifo Como se nota Que está contenta La afición Con lo que dice En el Bernabéu Para no escucharse los cielos Dame la liga Perro Quiero ya la liga Por favor No puedo con los huevos No puedo con los huevos Pero aún así Soy el mejor de todos Soy Dios Soy Dios Soy Dios Dios Literalmente Literalmente Dios Otro partido que resuelvo yo solo Literalmente Dios este jugador Con la resistencia cero estaba En ese sprint Y aún así no me cogen No me ganan Me han metido cuerpo No me lo han dado Va Toma No Ansu Ansu es un fraude ¿Qué haces? ¿Pero por qué no tiras ahí? Vamos Pues Marco el segundo Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Partido resuelto No sé qué ha pasado ahí Pero bueno El pase de Ansu es muy bueno El pase de Ansu es muy bueno Ya está ¡Mira! ¡No! Palicia de nuevo Pudimos irnos con hacktrick gente Pero bueno 2-0 2-0 Seguimos líderes Otro man of the match Y otros tres objetivos que no cumplimos Seguimos bajando Esto es de coña Champions Contra el Bayern Es tiempo de Champions League Es tiempo del FC Barcelona Bayern Bayern que es eterno papá del Barça en los últimos años ¿Podremos romper esa mufa? No sé yo ¡Bua chaval! ¿Cómo está el Allianz? ¿Cómo está el Allianz para este partidazo? Bueno, es Anderson Park No me jodas No está el Allianz en el FIFA ¡Qué fraude FIFA! No me jodas ¡Ahí estamos! ¡En el Allianz! Valoración de partido 8 y medio Recen al dios del fútbol Recen a Samu Galicia Se vienen semifinales de Champions Ida ¡Vamos allá! Bendecidos, por favor Denme su fuerza como a Goku Denme su fuerza, por favor ¿Qué tal este Bayern? A ver Un equipo que está en semifinales Tiene que ser buen equipo ¡Tuvimos la primera! ¡Uy, qué pasa! Más bueno sin haberlo pedido ese Hostia, este tío me sigue hasta aquí Se saben mis trucos ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué paradón! ¡Ha sido paradón! Me da mucho miedo el Bayern Tengo miedo Denme la mano, gente Denme la mano Denme la mano, tengo miedo ¡Fuera juego! Menos mal ¡Bobo, que eres bobo! Era clarísimo Grande mi tío Paco ahí Mi tío Paquicia Buenísimo el tío Paco ahí Levantando el banderín y diciendo Esta Champions es de mi sobrino Concentrados Sacando las pelotas del medio, eh Miren Me cago en la madre Que me parió Que lento he cargado el tiro del tigre Del tigre de Bengala ¡Uh, me meó! Cómo vienen, eh Vienen como perros estos ¡No! Eso en el Chelsea Lo metía con la verga No sé cómo falle eso, gente Pido perdón Pido perdón Espero que no nos cueste La eliminatoria eso Que nos puede costar Perfectamente la eliminatoria, eh Haber fallado eso Porque eso era gol Tendríamos que ir ya 0-1 Menos mal Kruger Ay, si la llegamos a ganar ahí Tremendo gol ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía que haberla pasado ¡Coño! Me pudo la ansia Me pudo la ansia Perdón ¡Que no marquen! ¡Buf! ¡Buf! Me cambia Bueno, queda un minuto Imagínate que empatan ahora Empatad 1-0, chicos 1-0 La ida de la semis Palmando Contra Getafe Hay que finiquitar rápido Este partido Pedir cambio Asegurar los tres puntos Pedir cambio Somos suplentes, eh La madre que me parió Xavi Me está poniendo de suplente ¿Cómo estamos ahora mismo? Joder Lo que me ha hecho Xavi, eh Lo que me ha hecho Xavi Tenemos que ganar este partido Tenemos literalmente 30 minutos Para ganar este partido ¡Pero por qué la da hasta el mal! ¡Ferran! ¡Vamos! ¡Jaydon Sancho for the win! La madre que me parió Menos mal Menos mal Este portero Este portero sabe cosas, eh Este portero sabe cosas Creo que es El Sampo Galicia portero este No me jodas Mátalo, eh Mátalo ¡Juégate la roja! ¡Pero qué hace! ¡Presiona, cabrón! Me voy al córner Me voy al córner Y me la pela una barbaridad Toma Me voy al córner Me la pela Me la pela Me la pela Había que hacerla ¡Pita ya, coño, árbitro! ¿Qué pasa en tres minutos? No había pinchado el Valencia, gente Si hubiésemos empatado Nos habríamos quedado con 73 puntos 73 puntos Hostia, el Valencia ha chetadísimo, eh Tú fíjate El tercero, el Atlético de Madrid Que empezó líder 66 puntos Nosotros 75 Sacándole 9 al Atlético de Madrid, eh Y el Valencia que no afloja Creo que es el mejor Valencia de la historia este Quedan dos jornadas Quedan dos jornadas Y se viene la vuelta de Champions Se viene la vuelta de Champions Si perdemos este partido Estamos eliminados Si ganamos este partido Jugaremos nuestra Tercera final de Champions De la que solo hemos ganado una Creo, eh ¿Cuántas finales de Champions hemos jugado? La del Madrid que la ganamos Y no jugamos otra Que perdimos contra el Milan Me parece Lo tengo que poner Tengo que poner el chat Porque miren las barras Que estoy teniendo en el chat Miren las barras Miren las barras Están aquí las barras, eh Animando Están las barras animando Puedo meternos a una final Puedo meternos a otra final Espectacular el ambiente Recen lo que sepan Recen lo que sepan Por favor Estamos a 90 minutos De meternos en una final De la Champions La madre que me parió Quien no sienta la camiseta Quien no termine con ella Sangrada, sudada Y llena de césped No quiero ser más su compañero Vamos, cojones Hay que matar por los colores Por la camiseta Por el escudo Por todo Y por todas las barras Que han venido hasta aquí Confío ¡Eh! Roja Eso es roja Árbitro Dime que lo saco roja Por lo menos No ha sacado ni tarjeta No ha sacado ni tarjeta Otra falta Árbitro Por favor Ah, nuestra Encima Nuestra encima Este partido Lo vamos a tener que jugar Contra el árbitro También ¡Bua! ¿Cómo le iba a dar ahí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No me cago en la madre Que me parió Que es fuera de juego! Es fuera de juego Me está volviendo loco Me está volviendo loco Ese no es mi tío Paco Mi tío Paco es calvo Nos han jodido con el linier ¿Eso es fuera de juego Para vosotros? Analizadlo Analizadlo ¿Es fuera de juego? ¿O tengo la tula En fuera de juego solo? ¿Es por la tula? ¡Mira que faltas! ¡Mano! 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 ¡Mano tengo miedo! No sé si tirarlo Panenka, gente Mano clarísima A ver ¡Buah! ¡Qué mano! ¡Qué mano más clara! Clarísima La rompo, eh La voy a romper yo creo La voy a romper ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Bluh! 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 Se empata la eliminatoria Se empata la eliminatoria Vamos Xavi, coño Vamos Xavi, coño Que esto lo vamos a ganar nosotros Alejandro Barrabaja Togoto Bienvenido amigo Vamos ¿Cómo lo celebramos? Tíos ¿Cómo lo celebramos ahí? Igualamos la eliminatoria Con un penalti clarísimo La vamos a remontar Confiamos ¿Quién confía en el chat? Por favor Que lo pongan ¡Qué presión lleva el Bayern de Múnich! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Jugada mía por banda Remontada ¡Remontada! ¡Qué centro he puesto más vuelo! La madre que me parió Por el centro Para los pibitos de la grada Balón firmado de las semifinales Después me cogen antes de subirme al autobús Y se lo firmo Pero no podía no regalar un balón hoy Con las barras como están Y con todo el aguante que me están dando No podía no regalar un balón hoy ¡Toma! Otro penalti Otro penalti por favor que me hacen Este creo De elite Este creo que lo voy a tirar Panenka Esto viene para Encazo Para vosotros jugadores ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Final de la Champions! ¡No! ¡Vamos final cojones! ¡Llora! ¡Bobo! ¡Llora! A la final Se acabó Sexolicia lo hizo de nuevo ¡Hacktrick! ¡Hacktrick! Cuando más se le necesitaba Que le sigan dando balones de oro O sea Ja, 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 ja Ja, ja, ja Mucho sexo Te pasaste de sexo Volvió sexo Licia James Que grande James La madre que me parió Ojalá conocerle algún día James Rodríguez No me jodas Queda tiempo Queda tiempo Me cagué gente Me acabo de cagar Tengo caca eh Este man me ha metido en la ida y en la vuelta Calma y elixir Calma y elixir Calma y elixir Calma y Samu Galicia Calma y Samu Galicia Calma y Samu Galicia Calma y Samu Galicia Yo aquí Yo aquí Calma Calma Yo aquí Que jugador Irrepetible este jugador eh Lo que desaprovechó Boca Chicos Lo que desaprovechó Boca Que me dejaron irme mal Me sacaron del equipo Que me dijeron Te has lesionado Y ya no queremos contar contigo El delantero que se perdió Boca Gente Que no lo habíamos hecho De Rizzi 20 Y Penetraburras Joder Pero que nombres os ponéis Me cago en la madre que me parió Penetraburras 306 Como el Piullot ¿Sabes? A la final de la Champions Final contra el PSG Vamos a jugar la final Contra el PSG Que ha ganado con un global De 2-1 a la Juve El jugador del pueblo El que no gana balones de oro Pero gana en el campo Contra un equipo Estado Patrocinado por Qatar Y los Petrodólares David contra Goliat Y me la pone gordísima eso Antes tenemos que disputar Joder Xavi Me vas a sacar como suplente de verdad Otra vez me vas a sacar como suplente de verdad En el 63-1-2 Vale, venga, va 2-2 2-2 2-2 Tenemos que ganar este partido Podemos perder la liga, eh Si no ganamos este partido Podríamos estar perfectamente Diciendo adiós a la liga Tenemos 20 minutos para meter un gol No, no Triplete ya no podemos tener Porque nos eliminaron De la Copa del Rey ¡Dale! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tira ahí, coño Si te la ha dado solo Como Beckham Como me enseñó Beckham Le puedo dar el título al FC Barcelona perfectamente Si el Valencia Si el Valencia está perdiendo su partido Y nosotros ganamos este Somos campeones ahora mismo, eh ¿Cómo que no la voy a tirar yo? Que no voy a tirar yo el penalti ¡Qué robo! ¡Xavi! ¿Qué cojones haces? ¡Pero si he tirado todos! Como hayamos perdido la liga por eso ¡Qué pechos fríos chicos! Estoy cansado de jugar con pechos fríos Por favor No hay ningún equipo de pecho caliente No hay ningún equipo de pecho caliente Que estoy jugando en la morgue siempre 11 minutos para el final 11 minutos para el final Y me va a joder el Athletic Club de Bilbao Me están jodiendo pero bien Me sigue pasando esto el modo leyenda No como que el juego es fácil encima Si me va a dar un infarto ¡Dale! ¡Kruger! 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 ¡Toma! ¡El puto Alex Hunter rubio! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Épico coño! Como Beckham me enseñó a poner los balones Otra asistencia Bueno Militao que le puede dar un título Al FC Barcelona Militao Anda llora, llora Bobo Llora Bobo Llora Bobo que te ha apagado el Valencia Te ha apagado el Valencia Triste Triste que eres un triste Triste que eres un triste Mira que asistencia gente Como va la pelota Suena música clásica mientras va cayendo esa pelota ¡Vamos! Victoria muy importante Victoria muy importante No se si seremos ya campeones de liga Habrá que esperar a ver lo que ha hecho el Valencia El Valencia no afloja chicos El Valencia no afloja No afloja el Valencia Contra la Real Sociedad La Real Sociedad tiene Equipazo Nos va a costar muchísimo Vaya final de liga frenético Pero deja seguir que era gol ¡Deja seguir! Deja seguir Me da igual que sea Mano Coño Si no voy a tirar yo el penalti encima Ahora si Ahora si lo tiro yo ¡Vamos! No hay pan en casa Hay que asegurar a la liga gente ¡Kruger! La parada del año La parada del año La parada del año Los tenía de corbata gente No podía ni respirar de como tenía los huevos ¡Fútbol champán! ¡Pumba! ¡Fútbol champán! ¡Vamos! Muy importante esta victoria chicos De penalti De penalti también se vale Me salen ganas De esta pelea de la liga Estoy perdiendo pelo Estoy ganando peso Con esto Con esto que está pasando ¡Vamos! ¡Ay no! Tienen un partido menos jugado Por favor Que lo pierdan Derbi de Cataluña Nos pintaron la cara Lo perdieron Lo perdieron Gente Lo perdieron Más cerquita del título de liga Y jugamos allí además En Cornellá Nos metieron tres en la liga Estos manes Nos pueden joder la vida Y el siguiente es el Atlético de Madrid O sea Jódeme más Vaya calendario Ni rezo gente Ni rezo Llámenme a Teo si quieren Llámenme a Teo Pero hay que ganar Con trabajo y con Dios Y puedo hacer Puedo llegar al récord de Messi De 50 goles Este creo que es el gol 39 O 40 Me parece que es el gol 40 Yo quiero retirarme el Newell's Y empezar allí como técnico Y ganarle al Libertadores igual allí Menos mal Valicia de nuevo No puede ser Falta para el español Cuidadito Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por lo zano Me dio por culo Pecho friando la liga otra vez Siguiente partido Contra el Atlético de Madrid Disfruten eh Disfruten de lo que se viene Es mano Pero mano del del español Vale, vale, vale No coño Que mal Ojo Lo tengo que matar a este man eh Lo tengo que matar a este man Y me la pela Y le voy a volver a hacer otra falta Ahora mismo Tengo que parar esta jugada Árbitro Párala Tenía que parar esa jugada Tenía que parar esa jugada La tenía que parar No me ha sacado ni amarilla Esas jugadas hay que pararlas Eso es de listo Del fútbol Mira Mira de lo que ha servido la falta Mira de lo que ha servido la falta Mata trincao Vamos Mil de IQ Mil de IQ Mil de IQ Mil de IQ Aquí Aquí hay una puta liga Y una Champions Gente Vamos Tres puntos muy importantes Tres puntos muy importantes De Cornella Y el Valencia ha perdido Cuatro puntos No ha empatado el Valencia Me parece No sé Oye Somos campeones de liga Ya Y se viene Eurocopa Y se viene Eurocopa Se viene Eurocopa Estamos dentro del equipo De la Eurocopa Gente Vamos a jugar Eurocopa Podemos ganar título Con la selección de España Podemos ganar título Con la selección de España También Partido Contra el Atlético de Madrid Posiciones Última jornada Somos campeones Ya eh Este partido Pase lo que pase Somos campeones No lo quiero ni celebrar todavía Eh Roja Roja Uy como me haya lesionado Te imaginas que me ha lesionado Y me pierdo la final de la Champions Sería muy cruel Para mi carrera eh Roja Es momento Rayo McQueen Momento Rayo McQueen Gente volvió Cachao Rayo Rayo McQueen 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 De locos Es tarde de fiesta, tarde de celebración Tarde de fiesta, tarde de celebración Otro más Otro más y me la pela Otro más y me la pela Otro más y me la pela ¡Qué gol! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No fue caño, gente, pero fue golazo Uy, Ansu, si llegas a tocar eso, eso es peor Si llegas a empujar eso Es peor que robarle a la novia A tu mejor amigo, te habría arrancado La cabeza literalmente Otro para los pibitos de la grada Hoy cuatro balones os he regalado ya Cuatro balones para los pibitos de la grada Que están aquí viendo cómo voy a levantar Mi segunda liga española La primera con el Real Madrid Y la primera ahora con el FC Barcelona Y a punto De jugar la final de la Champions Podemos conseguir nuestra segunda Champions Chicos Disfrútenlo Somos campeones de liga Somos campeones de liga Disfruten esto A punto de ganar nuestra segunda Champions Otra vez que sí para arriba Venga, vueltita al Camp Nou Vueltita al Camp Nou Y rápido a casa A entrenar como cabrones Que se viene la final de la Champions No quiero pechar en la final de la Champions No quiero pechar en la final de la Champions Voy avisando Mbappé Havertz Salisu Boscagli Méndez Concienciado Donnarumma Vitinha Schmitz Mayer Oscar Mayer El mítico Oscar Mayer de las salchichas Gente ¿Qué pasa? No tienen bandas estos tíos Estamos a 90 minutos de la gloria De levantar nuestra segunda Copa de Europa Están listos Partido de los grandes Vamos allá Final de la Champions Chicos Padre nuestro Que estás en los cielos Santi Picado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu Segunda Champions League Ojo porque hay Mira, 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 mira Miren, miren, miren Me vengo Me vengo La final de la Champions Me vengo, gente Estuvimos a punto de fichar por el PSG Si se acuerdan, ¿eh? Habríamos jugado la final de la Champions con el PSG Contra el FC Barcelona Yo creo que no Porque no habrían llegado a la final sin nosotros Militao piensa en retirarse Que se retire De la pela ya No sé dónde voy a estar la temporada que viene Igual llega una mega oferta Y nos tenemos que pirar En cuanto termine la Eurocopa O antes de la Eurocopa Todo por decidir ahora Bien Bien Musiala Delme Sexo Confirmo Rayo McQueen Confirmo Rayo McQueen Confirmo Rayo McQueen Dale Asistencia en la final Asistencia en la final No hay que ser egoístas en las finales No hay que ser egoístas en las finales No hay que ser egoístas en las finales Hicimos la de Rayo McQueen Que es la nuestra por banda La del cachao Y trincao Madre mía trincao, ¿eh? Lo celebro igual Coño Que es una final de la Copa de Europa Cojones Este año Podemos ganar La Champions Hemos ganado ya la Liga Podemos ganar la Eurocopa Podemos hacer triplete De títulos para Samu Galicia La bota de oro Que la vamos a ganar sí o sí Es nuestra La bota de oro El balón de oro Podemos ganar también La temporada que viene Buen Buen balón, mi hombre ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Oh! ¡Mete! ¡No es fuera de juego! ¡No es fuera de juego! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¡Qué de cara! ¡Qué de cara! ¡Qué de cara! La final de la Champions Sexo Y el 19 Este es muy bueno, ¿eh? ¡Vale, Kruger! Enorme, mi hombre, Kruger No falla, Kruger En las eliminatorias importantes No falla, Kruger Aprovecha el bug ¡Pero no, no, no! Final de la Champions No podíamos fallar En la final de la Champions No podíamos fallar En la final de la Champions Peche a G Es el Peche a G En vez del PSG Remonta mucho Mbappé Mira, mira Mira la Copa del Mundo Cómo ha remontado a Argentina Nada, nada De locos Mbappé remonta mucho, ¿eh? Remonta Cuidado Cuidado que remonta mucho Buah, aquí sí que tengo que presionar ¡Vamos! 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 Gol de fe Gol de fe Gol de fe Gol de fe De ir a presionar ahí Gol de fe De ir a presionar ahí Es nuestra Es nuestra Es de todos Esta Champions Es de todos los del chat Que han creído siempre Toma ¡Sí! No sabían en qué minuto llegábamos, gente Campeones de la Champions Segunda Champions que ganamos Como jugador Yo creo que A nivel Personal Y por números Es nuestro mejor año Mejor que el año del triplete Con el Real Madrid Somos campeones Arriba la Champions ¡Coño! ¡Vamos! Segunda Champions que ganamos Mira, Alan Varela Campeón de Europa También, gente La gente de Boca Contentísima Bueno, Guardiol Levantando la Champions Se vino arribísima, Guardiol ¡Dámela, coño! Dásela a Samu Galicia ¡Coño! Dale un poco de copa A Samu Galicia ¡Vamos! 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 La que va a caer esta noche, primos La que va a caer esta noche, primos Ahora somos del cariñosas City Esta noche Arriba la Champions Y arriba las cariñosas ¡Coño! 4-0 al PCHG Y nos queríamos haber ido al PCHG ¡Buf! Menos mal que no nos fuimos Menos mal que no nos fuimos, gente Y se viene Eurocopa Se viene Eurocopa La gente diciendo que no he demostrado nada A nivel de selecciones España, Alemania, Portugal y Noruega En nuestro grupo de la Eurocopa Se va a venir ahora mismo Después de que termine este vídeo En el estreno de YouTube Que estamos viviendo ahora mismo A Twitch todos Que vamos a jugar la Eurocopa Y vamos a ver qué equipo nos llama O si nos quedamos en el Barça Y lo decidimos todos Así que ahora mismo Te estoy pasando por el chat El enlace Para que te vengas a Twitch A jugar esto Y si te ha gustado Dale like Suscríbete Y haz lo que te dé la gana Y haz lo que te dé la puta gana De verdad No te voy a decir yo Qué tienes que hacer tú Si no Qué poca personalidad tienes, coño Si te fías de mí Ten personalidad, coño Y haz lo que te salga los huevos Os quiero mucho, gente Os quiero mucho Un saludito Y pasad buen día